Bueno hermano Isaac, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga hermano Isaac Gracias, y en esta oración canta mi hermana Noemí Carlos Al señor de señores, rey de reyes, aleluya Gracias Dios por la vida, gracias por tu amor Gracias por todo, por todo, te lo debo a ti Señor Canta la hermana Noemí Como la niña, y de tus ojos, tu me cuidas, me proteges Cuando viene y el peligro, cuando vienen las tempestades En tus manos estoy seguro, papito lindo Cuando viene el peligro, tú estás conmigo Señor En las luchas, en las pruebas, tú estás conmigo Señor Aleluya De lo que sirve a dormir, Él nos trae todo tiempo nuestras vidas Él nos cuida, Él nos protege, debajo de tus alas estamos seguros Como la niña, y de tus ojos, tú me cuidas, me proteges Señor Señor Cuando viene y el peligro, cuando vienen las tempestades En tus manos estoy seguro, papito lindo Cuando viene y el peligro, cuando vienen las tempestades En tus manos estoy seguro, papito lindo Aleluya Aleluya Tú nos cuidas, tú nos proteges, como la niña de tus ojos Señor Un saludo cordial, para mi amado pastor, Roger Marchena y su amada esposa Aleluya Aleluya Y para mis padres, Eugenio, Carlos, Marcelina, Leida Eso sí Para mis hijos, Estrella, Quieres, Mustafa, Abuelvan a dormir Cuando viene y el peligro, cuando vienen las tempestades En tus manos estoy seguro, papito lindo Aleluya Cuando viene y el peligro, cuando vienen las tempestades En tus manos estoy seguro, papito lindo Para la iglesia, tabernáculo, pan de vida Allá en Ancón, ventanilla Aleluya Y donde están las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con los brazos arriba Arriba Arriba, arriba, arriba Y como salgando, lanzando Salgando y lanzando Alégrate en tu creador Eso sí Y yo sigo adelante, pase lo que pase Gloria Y yo sigo adelante, pase lo que pase Aunque el mundo estallar Aunque el mundo estallare Y aunque las cuevas me consumen Aunque la gente me grite Yo sigo adelante Te buscaré con más fuerza, te llamaré a bajar Tú eres mi escudo Tú eres mi fortaleza Aleluya Te buscaré con más fuerza Te buscaré con más fuerza, te buscaré en las luchas, en las pruebas, señor Y te llamaré a bajar Y te llamaré a bajar Y te llamaré a bajar Porque tú eres mi padre Yo seguiré adelante, pase lo que pase Venga lo que pase Venga lo que venga Venga lo que venga Porque pronto viene Jesús Y te llamaré a bajar con él Para recompensarnos Aleluya ¡Eso! Cándale, cándale, re, re, re Y yo sigo adelante, pase lo que pase Y yo sigo adelante, pase lo que pase Y aunque la gente me critique Y yo sigo adelante Y yo sigo adelante Aunque el mundo estallare Y aunque las cuevas me consumen Aunque el mundo estallare Y aunque las cuevas me consumen Aunque la gente me critique Y yo sigo adelante Y yo sigo adelante Y yo sigo adelante ¡Y te buscaré con más fuerza! Y te llamaré a bajar Tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza Te buscaré con más fuerza, te llamaré a bajar Tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza ¿Cómo no confiar en ti? Porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza ¿De quién temeré? Más en ti confío, Señor ¡Sí, sí! Para todas las redes sociales, Ruth Leiva Para Cristo Jesús, toda la honra que se merece el Señor Jesucristo Te buscaré con más fuerza, te llamaré a bajar Tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza Te buscaré con más fuerza, te llamaré a bajar Tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza Para mi padre, Enjuemio Carlos Ibáñez Te amo papito, mi madrecita linda Te amo mamita, desde Lima, Perú Aguaraz, Rancraupariacoto Te canta tu hija, Ruth Leiva Así es, para la gloria del Señor ¡Aleluya! Esa huertecita con mucho gozo Aunque caí y yo me levantaré No me rendiré, no me rendiré No me rendiré, no me rendiré Me levantaré, me levantaré ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pase lo que pase, no me rendiré No te rindas, no me rendiré No te rindas, mujer de Dios Venga lo que venga, no me rendiré Pase lo que pase, no me rendiré Tú puedes, tú puedes No me rendiré, no me rendiré No me rendiré, no me rendiré No me levantaré, me levantaré Me levantaré, me levantaré Seguiré hasta llegar a la meta Hasta ganar la corona Y no me rendiré Porque soy una mujer guerrera Y nosotros no somos los que retrocedemos Sino los que avanzamos para alcanzar la salvación ¡Aleluya! ¡Abre, hermana! Aunque caí No me rendiré Me levantaré, me levantaré Aunque caí Y yo me levantaré No me rendiré, no me rendiré Así es, así es, así es No me rendiré, no me rendiré No me rendiré, no me rendiré Me levantaré, me levantaré Me levantaré, me levantaré Arriba, 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 arriba Venga lo que venga, no me rendiré No me rendiré, no me rendiré Me levantaré, me levantaré Pase lo que pase, no me rendiré Venga lo que venga, no me rendiré Así es, pase lo que pase, no te puedas rendir Venga lo que venga, sigamos hacia la meta Hacia alcanzar la corona de la vida Así es, no te rindas, porque el Señor está contigo Aleluya, gloria, gloria a Dios Ahí estamos Gloria al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!